En el partidor. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. En el clásico, señor segundo, Clemente Luque Arias. Y toma la punta Olivia María. Cabeza Ram Road. Por dentro está Monteroso. En el cuarto lugar, avanza Máximo. En el quinto puesto, Lukaku. A cuatro cuerpos. Por fuera, Mohamed. Y a su lado, Eva Perón. Está dominando por dentro Máximo. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. Ram Road viene en el segundo lugar. Tercero, Monteroso. A tres cuerpos. Por dentro, Lukaku. A cuatro largos. Enseguida, Olivia María. Muy cerca, Mohamed. Y también está Eva Perón. Tomando los últimos 700 de carrera. Máximo adelante con cuerpo y medio de ventaja. Lo va a buscar por fuera Ram Road. En el tercer lugar está ahí prendido Lukaku. También Olivia María. Mejora por fuera, Mohamed. A cinco cuerpos. Por dentro ha quedado Monteroso. En el último lugar, Eva Perón. Faltan 450 para la meta. Máximo adelante. Están girando la última curva. Máximo adelante. Apareció por dentro Lukaku. Por fuera también está Ram Road. Faltan 250 para la meta. Por dentro Lukaku domina un cuerpo de ventaja. Ram Road al centro también. Máximo por fuera Mohamed. Lukaku adelante. Avanza Mohamed por fuera. Faltan 100 Lukaku. Mohamed a un cuerpo. Mohamed a medio cuerpo. Mohamed a cabeza. Mohamed domina. ¡Mohamed primero! Luego Lukaku, Ran Roach. Enseguida Olivia María. Máximo Monteroso y a Perón. Y así llegaron.